Bienvenidos. Bienvenidos a la oración final de 60 segundos para miércoles 6 de mayo de 2020. Se me pregunta muchas veces cuándo comenzamos con las misas otra vez, padrecito. De veras no sé. Yo sé que el gobernador promulgó los reglamentos nuevos y hay varias etapas. Y también estábamos todavía en ese aislamiento en casa hasta el 31 de mayo. Después, depende de los casos del coronavirus, pero en tres más etapas se va a abrir la vida como antes. Sin embargo, si una zona tiene pocos o ningunos casos, si todo está bajo control, esa zona puede pedir al Departamento de Salud en su zona para ser una excepción. Y de ahí el Departamento de Salud tiene que pedir al gobierno, al gobernador. So, puede ser que van a escuchar en un pueblo o ciudad, en la diócesis, ya están celebrando misas como antes. Pero no veo eso aquí por varios meses, por lo menos. También hay una conversación esta semana entre el gobernador y líderes religiosos sobre ofrecer servicios para el público. El público viene, una familia por carro, se queda en su carro y el sonido llega por radio, por FM, en su carro. No se puede salir del carro. So, esa es una posibilidad, pero no hay nada programado. Y la conversación con el gobernador es, en unos días, no va a salir nada por varios días después. Todo lo que sé, so, hasta ahora estamos con misa cada día, lunes a viernes a las 11, misa diaria bilingüe, y en este canal, San José San Isai. Oración final, sesenta segundos, lunes a viernes a las 9 de la noche. Y los domingos, misa a las 9 en inglés, a las 11, bilingüe, a la 1, español, a las 7, pm, español. La oración hoy día es de oración punto center. Oración por la pandemia. Padre celestial, el mundo está alarmado por culpa de este virus. Es una plaga que está matando, está matando gente. Por favor, no permites que esta maldicción me alcance. No permites que llegue a parte de mi familia. Por favor, quita esta enfermedad en nuestra nación. Conozco que este virus es uno de los tantos que aparecerán en estos años. Dicen que es señal de los últimos tiempos, como escuchamos en la Biblia. Eso no sé, pero por favor, no traigas contra mí ninguna dolencia maligna. A partir de hoy, me refugiaré más bajo tu protección. Tú eres mi esperanza. En ti confío mi corazón en el nombre de Jesús. Dios, tú eres mi protector, mi sanador. ¿A quién más le clamaría sino a ti? No hay otro Dios como tú. Cuídame de la mortalidad en que medio del día destruye. Protégeme de la pestilencia que anda en la oscuridad. Líbreme, por tanto, de la peste destructora. Ahora elevo mi voz para reprender este mal. Ordeno que todo virus retroceda y salga de mi tierra. Que se levante un muro que impida su avance. Fuera virus de mi cuerpo. Fuera virus de mi familia. Fuera virus de mi tierra. Que la protección de Dios nos libre de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciende sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.